Son casi las 5 de la mañana, otra vez madrugando, pero ya estamos más cerca de nuestro destino. Vamos a ir al aeropuerto y sobre las 7 y cuarto, iremos directos a Pionicino y comenzaremos nuestra gran aventura en Italia. Bueno, acabamos de llegar al sur de Italia y ahora mismo vamos a entrar en las ruinas de Pompeyo y aquí ya podemos apreciar un poquito de lo que vamos a ver. ¡Adiós! La verdad es que impresiona estar en un sitio que fue arrasado por el volcán. De hecho, nosotros que vivimos también en Islas Volcánicas, pues hombre, nos acerca un poco más a la gente que vive aquí, ¿no? Que no es esa realidad. Que bueno, a nosotros nunca nos ha pasado nada, pero no sé, es como una realidad que no está tan lejos de nosotros. Y aquí estamos siendo parte de toda la ciudad. Vamos a seguir. Se supone que aquí estamos en una antigua basílica de Pompeya. Que claramente acabó la tarjeta de ruido. Miles y miles de personas que vivían tranquilamente en sus casitas y que ignorantes de la gran lava del Vesubio vieron como sus casas fueron arrasadas. Sus casas, sus vidas, sus animales. Es toda una desgracia que ahora tiene un fin comercial, histórico y turista. Bueno, acabamos de salir por una salida que no era. Nos la colamos. De hecho, quitamos una verga para poder salir porque nos llegamos a dar toda la vuelta otra vez. Pero esto es enorme. Y la sorpresa es que vamos a dar la vuelta igual, pero rodeando este camino. Que bueno, por lo menos es bonito. Así que esto es lo que tiene el turisteo. Que no se sabe muy bien por dónde va, ni por dónde se acaba, ni por dónde empieza. Y a ver si encontramos la entrada. Bueno, pues ya estamos camino a lo más al sur de Italia. Aquí detrás está Vietro de Mario. No sé si se ve muy bien, ahora sacaré unos planitos muy bonitos, parecen todo muy... Un rollo oralita. Un rollo... La costa dorada. Perdón. La costa dorada, Mallorca, y todo eso. Y nosotros vamos en dirección hacia allá. A ver. Hacia aquí. Que esta es la isla de Cateri. Y por aquí está Sorrento. Que se vea nuestro destino final. Y. 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. No digo que tengamos un doble, pero que realmente está esta de la conexión de los 6 grados, ¿no? Pero de verdad que me he encontrado con más de uno y me he quedado trabado pensando... ¿Lo conozco o no? Seguramente no. Pero bueno, no deja de ser curioso imaginar que hay un doble, ¿no? Un doble de cada uno de nuestros por ahí. En fin, son de esas reflexiones que me vienen a mí en la cabeza paseando por aquí. Y a ver si encontramos el Mediterráneo en este caso. Gracias. Gracias.